Así que tú quieres una pelea contra mí. Pues sí, vamos a pelear Jack Black y cuando te mande al carajo dejarás de hacer pelis que son tan mierdas que hasta a mí cuando las veo me arden los ojos. ¿Y en dónde quieres hacer la pelea? ¿Qué tal en Grand Theft Auto San Andreas? Me parece bien pues vamos a San Andreas. Bien ya estamos aquí ahora dime tú de qué va a hacer la pelea. Pues de avatares. Te lo explicaré. Un oponente cierra los ojos y mientras están cerrados el otro peleador se cambia de un avatar feo serio y pendejo a uno más jodedor y que pueda darle sus merecidas patadas por el culo. Está bien cierra los ojos y verás como me transformo de Jack Black a Nacho Libre el peleador fraile. No está mal pero la mierda se te va a caer a ti cuando yo me vuelva invisible en 1, 2, 3. Oye dónde está sal de aquí y pelea como un hombre o un avatar. Aquí estoy gordo de mierda, ven aquí para que te dé semejantes putizas. ¿Pero cómo te transformaste de Jim Carrey a Morgan Black y de Morgan Black a qué eres tú ahora? Pues hoy invasor sim desarrolla tu cerebro subnormal xd. Ahora tienes 3 segundos para sacar tu feo y gordo culo de aquí Jack Black antes de que te desintegre tu pequeño cerebro que en la pinche realidad no lo tienes xd. Muy bien es hora de la pinche cuenta regresiva. 1, 2, 3. Jaja muy bien que te parece eso te he mandado al carajo xd. Jefe que coño paso aquí. Nada fue solo una pelea en los videojuegos. Yo soy fan de Jack Black. Callense subnormales no me vengan con huevadas. No me voy ni elen. No me voy ni elen. No me voy ni elen. alo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!